Muy buenas tardes. Vamos a ver. Esto es un mensaje para la empresa WeThink, para que a determinados comerciales les conciencien en que si un futuro o un potencial cliente les dice que o bien no les interesa la tarjetita de turno, o bien les dice que ya la tiene, por lo menos, quien insista. Mira, vamos a ver. Esta historia es muy sencilla. Yo hace unos días, hace unas tres semanas más o menos, tres o cuatro semanas, me abordó en el centro comercial de Gran Vida Hortaleza, ahí en Mar de Cristal, un comercial de WeThink. Bueno, eran dos o tres chicos, pero bueno, en este caso concreto fue un chico, y me empieza a enseñar el folleto y las condiciones y todo. Bueno, yo le explico, digo, mira, no la tengo aquí ahora mismo, porque no tengo por qué llevar todas las tarjetas del mundo mundial, y digo, creo que la tengo. O sea, que no es por no pararme ni nada, pero es que no tengo la tarjeta. O sea, no la tengo aquí, pero la tengo en casa. Bueno, pasan así, dicen, no, pero mira, te da la verdad, que es que mira, sé lo que pasa, que aunque tú me hagas la gestión, a mí me abonan 15 euros. 15 euros por la gestión, porque, entre comillas, captar a un cliente. Un cliente que ya pertenece, insisto, a esto. Y claro, ¿qué es lo que pasa? Bueno, pues sí, efectivamente, yo cojo y dije, bueno, pues mira, si te van a pagar 15 euros, hijo, pues bueno, mira, a mí no me importa. Venga, me entretengo 5 minutos en firmarte los datos esenciales. El número de, vamos, la dirección, mi nombre de teléfono, mi nombre, apellido, etc. Vale. ¿Qué pasa? Efectivamente, me llega una cartita de la entidad, de WeThink, y efectivamente, ¿qué pone ahí? Que sentimos no poder gestionar tu solicitud de tarjeta de crédito, porque ya tienes otra tarjeta de WeThink, y no puedes tener dos tarjetas de crédito emitidas por WeThink. ¿Eh? Así que, señores de WeThink, por favor, conciencien ustedes esos comerciales, a los que mandan, a esos centros comerciales, valga la redundancia, comerciales, centros comerciales, ¿eh? Para que no den la oraza a los clientes, porque, insisto, amigo mismo, pero, ustedes al final, me han hecho a mí perder, entre comillas, 5 minutos, y a mí no sé si a este señor, a este partillillo, le habrán pagado los 15 euros, o se habrá dado cuenta luego, al final, que le ha intentado hacer una tarjeta a alguien que ya la tenía. Repito, a ver si por lo menos tienen ustedes conciencia, porque si no, van ustedes a emitir cartas de estas, pero vamos, como churros, insisto, ¿eh? Se lo digo, van a emitir cartas de estas como churros. Muy buenas tardes, que tengan ustedes un feliz lunes. ¡Gracias! ¡Gracias!